Ahí la tiene Alberto Abalde, Abalde con muchos problemas para Edith Tavares, mete la mano a su urna, le cae a Jalifa Diop y para abajo, Jalifa Diop se acerca a tres Gran Canaria, buena reacción tras tiempo muerto. Benite, Benite se quedó en el cambio con Van Sant Poirier, madre mía lo que le ha salido, él no quería, así no pero la ha metido también Jalifa Diop. Lo ha aclarado con Inglis a eso más superior. ¡Jalifa para abajo! ¡Animal! ¡Jalifa Diop! Pasas afuera para Salmón, bonito el pase para Jalifa, Jalifa se levanta y anota ante las barbas de Van Sant Poirier, tiempo muerto de Chus Mateo. Esta es marcha, el tercer cuarto juega Nico Brusino para Gran Canaria, Brusino recibe Jalifa Diop, Jalifa se levanta y anota ante la presencia de Edith Tavares, repito. Bloqueo de Jalifa Diop para que reciba el argentino, viene Brusino en la continuación, Jalifa se cuelga del aro, espectacular Jalifa Diop. Ahí juega Farrán Basas en la continuación, viene como un cojete, ¡qué animal! ¡Jalifa Diop! ¿Pero qué ha sido? ¿Pero Jalifa? Esto es más que lo que está mida, qué barbaridad, martillazo. Mira, 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 Angulo, mira, 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 mira. Mira, 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 mira.